Bueno, pues empecemos entonces nuestra presentación. Pues como saben, el tema de hoy es la radio comunitaria como herramienta para fortalecer la participación política de las mujeres indígenas. Nosotras hablamos, o sea, hemos tenido trabajo con mujeres y jóvenes indígenas, ¿sí? Entonces, como dijo, ya como nos presentó Geraldine, pues somos del colectivo Yolpa Kilis. Que es un colectivo de mujeres por los derechos humanos que trabajamos aquí en el área de Coetzalán. Y entonces hemos tenido, pues, ya participación con algunos talleres de fortalecimiento a los liderazgos, ¿sí? Y de eso les va a hablar más Susana, pero yo voy a iniciar, pues, con algunos conceptos, ¿sí? Y bueno, primero, como todos ustedes saben, pues decirle que la participación política de las mujeres indígenas... Sí, ya las pues es... Sí, es un derecho que se debe respetar y ejercer, ¿verdad? Y que por años se ha luchado por el ejercicio de este derecho, ¿sí? Desde, primero, desde poder votar, que las mujeres pudieran votar, luego que puedan ser votadas, ya hace algunos años, pero, pues, no tantos tampoco, sino a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Y bueno, pues, también reconocer que, pues, hay diferentes formas de participación política. Yo creo, me imagino que ustedes en estos días, pues, ya han estado platicando sobre estas formas de participación política. Aquí les decimos, bueno, cuáles conocen, entonces, pues, ya en el momento que tengamos estos 10 minutos, que tengamos de hacer preguntas y reflexiones, pues, podemos hablar de todas estas formas de participación política que conocemos en las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Quién pasa? Ahí está. Entonces, bueno, sabemos que esta participación política, pues, debe ser reconocida, porque es algo, pues, de lo que venimos reflexionando y de lo que venimos viendo, que las mujeres indígenas siempre han participado de una u otra forma participan en comités de escuelas, de la iglesia, en muchas cosas en sus comunidades, pero realmente es una participación que no es reconocida o valorada por la comunidad. Entonces, la participación política, o sea, todo acto social, pues, se puede tornar un acto político, pero esta debe ser reconocida y que se da bajo los principios de igualdad, equidad, la paridad y la igualdad sustantiva. Entonces, en esta parte de la presentación es de lo que vamos a hablar, de estos conceptos, y ya luego Susana retomará la parte, pues, de los proyectos que hemos llevado a cabo aquí, la problemática que las mujeres mismas indígenas han expresado, los obstáculos, los avances, las estrategias, las radios comunitarias como la herramienta para incentivar y fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres, ¿sí? Pero primero nos parece fundamental, pues, empezar con estos conceptos, ¿sí? Nos parece muy fácil de, ay, igualdad, que sean iguales hombres y mujeres, equidad, pues, sí, que participen con los mismos derechos, paridad, pues, sí, que haya 50-50, igualdad sustantiva, pues, que realmente se lleve a cabo en los hechos, ¿verdad? Pero realmente habría que escudriñar y, pues, ver más qué es lo que nos dicen estos conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta diapositiva de aquí a mí siempre me dice mucho, hablamos de igualdad, pero miren, los hombres, o esta parte masculina de la sociedad, pues, tiene todos los peldaños de la escalera. En cambio, las mujeres, ay, sí, somos iguales, pero, pues, sí, miren, aquí, ¿cómo le voy a hacer para llenar para acá arriba, verdad? Entonces, bueno, de eso, de lo que hay que, que realmente somos iguales, hombres y mujeres, en esta sociedad en la que vivimos, nos vamos a escudriñar estos, estos conceptos. Entonces, la siguiente, por favor, sobre la igualdad. Entonces, bueno, nosotras vemos la igualdad y lo hacemos junto con Alda Facio, que es una reconocida teórica feminista que ha trabajado mucho estas cuestiones de igualdad y equidad. Y entonces de ella retomamos la cuestión de la igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, podemos ver que no se refiere a semejanza de capacidades y méritos o a cualidades físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Entonces, esto es muy importante porque siempre decimos, sí, hombres y mujeres somos iguales, entonces, somos iguales ante la ley. Sí, bueno, ¿qué tan iguales somos? Más bien deberíamos de hablar de las diferencias que existen por nuestros diferentes posicionamientos, nuestra situación y posición en una sociedad que es hegemónicamente patriarcal. Entonces, hombres y mujeres nos situamos en posiciones muy diferentes, muy diferentes. Entonces, la igualdad es realmente un derecho a ser conquistado y a ser creado por la misma sociedad para que todos podamos tener el mismo piso. No es de que seamos iguales porque compartimos cuestiones biológicas similares o porque cuestiones físicas o porque nuestras capacidades y méritos. No, no, no. Tendremos que ver cómo podemos construir un piso de igualdad en esta sociedad que nos coloca diferencialmente a muchas personas y en una sociedad hegemónicamente patriarcal, pues todo lo femenino, lo feminizado se ve con menor valor que lo que es masculinizado. La que viene, por favor. Entonces, por eso decimos la igualdad es un derecho de las mujeres a esta igualdad como un derecho humano. Entonces, que lo veamos así como un derecho humano, no como algo que se da de hecho. Y bueno, como dice ahí, queremos derechos, no flores, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, en el campo de lo social y especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos, que es una de las perspectivas de las cuales partimos y trabajamos, decimos la igualdad es una situación o contexto donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel general, si es posible, ¿verdad? Entonces, como les digo, la igualdad es un valor a ser creado. No es que se dé de por hecho. No es que solamente por el hecho de nacer, se dice mucho por el hecho de nacer, ya somos iguales hombres y mujeres. Pues no, porque vivimos en una sociedad hegemónicamente patriarcal, racista, capitalista, heterosexista, que no nos coloca en las mismas posiciones a muchas de las personas de esta sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, pues hacemos referencia a la eliminación del estándar masculino. Eso es lo que les digo. Este estándar masculino que está basado en una visión patriarcal, en un desarrollo patriarcal de la sociedad. Entonces, de lo que se trata es de poder eliminar ese estándar masculino en el acceso a las oportunidades existentes para que puedan repartirse de manera justa, pues entre hombres, mujeres, entre toda la diversidad de seres humanos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, la igualdad, pues es el derecho que tiene cualquier persona de cualquier sexo, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, a gozar de todos los derechos humanos. Entonces, podríamos decir, pues la igualdad es un derecho humano fundamental para poder entonces gozar en igualdad de todos los derechos humanos, ¿sí? Entonces, todos, todos, todas, todes tenemos derecho a esta igualdad que es algo a ser creado, a ser, que tenemos que estar siempre poniendo el dedo en la llaga, a ver, aquí hay condiciones de igualdad, ¿sí? Aquí se ha eliminado ese estándar masculino para juzgar o para cualquier cosa, digo, no para juzgar, sino para poder hacer que todo mundo tenga las mismas oportunidades. Eso es lo que nos deberíamos estar preguntando para poder garantizar la participación política, por ejemplo. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, la igualdad se ha concebido, siempre que hablamos de igualdad, les digo, lo pensamos, desde el pensamiento político patriarcal como un hecho y no como un valor, es lo que les decía, es, todo mundo somos iguales, y ya con eso creen que ya se salvó la cuestión de la igualdad. Sí, todo mundo somos iguales. A ver, pues espérame tantito, cuando va una mujer a un juzgado a presentar una denuncia, ¿cómo la tratan? Cuando va un hombre, ¿cómo lo tratan? Cuando va una mujer indígena y empobrecida, ¿cómo la tratan? Entonces, ¿somos iguales? Siempre esta foto es mucho cuando, digo, se disemina por todas partes. Sí, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero realmente somos iguales, hombres y mujeres. Desde el pensamiento político patriarcal, eso se ha tomado como un hecho. Pero realmente es un valor a ser creado, es un derecho humano a ser conquistado, ¿verdad? Para que realmente podamos competir o participar en diferentes acciones de la vida, pues participar en igualdad de condiciones. Pero les digo, es bien difícil, ¿verdad? Siempre hay que estar bien atentas a este estándar masculino que rige muchísimo de nuestras acciones y participaciones sociales. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, realmente, pues la igualdad es ver como equivalentes a los seres diferentes. Realmente somos diferentes por género, por raza, por lengua, por edad, por orientación sexual, por clase. No que seamos, yo diría, ontológicamente o esencialmente diferentes, sino que la sociedad en la que nacemos nos coloca desde el nacimiento, nos coloca en posiciones diferentes por la forma en que la sociedad está organizada. No tiene nada de naturalidad. Nuestras diferencias no se basan en la naturaleza de nada, sino que se basan en la forma en que la sociedad está organizada. Y se organiza haciendo diferencias dicotómicas y desiguales por género, por raza, por lengua, por edad, por orientación sexual, por expresión de género, por clase. Son todos los ejes de diferenciación, de desigualdad, que nos colocan y que hacen, valoran una parte y desvaloran la otra. Y eso tiene repercusiones muy grandes en el momento de la participación social, como la participación política, por ejemplo. Cada persona construye su identidad en la sociedad, o sea, la construimos a partir de todas estas ejes y dimensiones de diferenciación social, que son diferenciaciones de desigualdad, finalmente, porque el poder está inmiscuido en todo esto. Entonces, son diferenciaciones y desigualdades de poder. La identidad propia de cada persona, pues, es política, lo que quiere decir que se da en el reino de lo social y de lo político. O sea, no hay... Esto nos aparta de lo que siempre tendemos mucho a naturalizar. Yo así nací, yo así soy, yo así. No es que hayas nacido así, es que en la sociedad en la que naciste es la que te coloca en ciertas posiciones de desventaja, de acuerdo a tu género, a tu raza, a tu lengua, a tu edad, a tu expresión de género, a muchísimas cosas. Y entonces decimos, toda persona, pues, tiene derecho a la igualdad como un derecho humano. Y la igualdad no trata de invisibilizar las diferencias. Es más bien de poner un piso parejo para que todas las personas podamos participar y tener derecho a todos los derechos. La que viene, por favor. Entonces, hablamos de equidad de género, que articula los derechos individuales con la justicia social. Y tiene en cuenta las condiciones de partida y las necesidades específicas y diferenciadas de las mujeres y otros grupos diferenciados. De forma que la igualdad de condiciones y oportunidades pues se pueda dar de una forma equitativa, digamos. Ahí ya se cortó un poquito la... Pero bueno, hice algo así, ¿no? De una forma efectiva, ¿no? Que esta igualdad pues sea realmente efectiva. Entonces, de eso hablamos. Ahorita hay una... La siguiente nos va a decir muy bien qué es esto de la equidad. La siguiente, por favor, nos va a ilustrar. Miren, cuando hablamos de igualdad, ay, todos somos iguales, sí, miren, todos somos personas, todos. Aquí todos nuestros banquitos están iguales. Pero y la equidad, digo, pero aquí no todos pueden ver, ¿verdad? Si hablamos de equidad, entonces sí estamos poniendo un piso que nos da la oportunidad a todas y a todos pues de poder ejercer nuestros derechos. Aquí, por ejemplo, pues el derecho a ver, ¿no? Si decimos, ay, sí, todos somos iguales, miren, todos, todos iguales, o sea que no vamos a cambiar nada en la sociedad porque todos somos iguales. Pues miren lo que sucede, ¿verdad? Aquí en el parque. Bueno, la igualdad, si la construimos como equidad, entonces podemos construir este piso que nos ayudará a que quienes están en desventaja puedan tener el derecho a muchas cosas, ¿sí? Entonces esto nos habla, estos banquitos los podríamos tomar como lo que se llama las acciones afirmativas. Cuando un grupo de la sociedad está en desventaja, es necesario crear acciones afirmativas para que se pueda tener un piso de equidad, para que pueda tener acceso a diferentes bienes o a diferentes derechos que el Estado es el que garantiza. Entonces el Estado y la sociedad misma es quien debería de crear este piso de equidad, de tratar a la igualdad como equidad para que todas y todos podemos, todos podríamos tener los mismos derechos, ¿sí? Entonces siempre que hay un grupo en subordinación, es necesario crear estas acciones afirmativas para que se pueda, pues, nivelar, ¿verdad? Tener condiciones de equidad. Entonces la equidad se trata de reconocer la realidad específica de las personas para acceder al ejercicio de sus derechos, ¿sí? La realidad específica, o sea, en qué posición están en la sociedad. Se trata de construir los peldaños de la escalera, ¿verdad? Porque dicen, sí, muy iguales hombres y mujeres, pero los hombres tienen una escalera con todos los peldaños y las mujeres solamente con algunos. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí las acciones afirmativas nos ayudan a crear esos peldaños de la escalera. Y se trata entonces también de la equidad de un acceso con justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad. Entonces de eso se trata. De esto necesitamos para que la participación política entre hombres y mujeres pues se dé en términos de equidad, ¿sí? Y en equidad de género cuando hablamos de la participación entre hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Y entonces hablamos de paridad que tiene que ver, pues, ahora sabemos con la participación política, pero realmente la paridad pues en todos los reinos de la sociedad o aspectos o ámbitos de la sociedad pues podemos hablar de paridad, que haya un número igual de hombres y mujeres en los diferentes aspectos de la sociedad. Busca garantizar la participación equilibrada. Cuando hablamos de participación política, pues la paridad busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. Para lograrla, se implementan las cuotas de género, ¿sí? Que, bueno, para los partidos políticos y sus listas en los puestos de representación popular, aquí hay un error, dice ahora es de 50-50, no 60, 50-50, ni modo que fuera más, ¿verdad? Pero esta paridad, ahorita vamos a ver una gráfica, hasta ahora, hasta ahora en este sexenio fue que se empezó a hablar de la paridad y ya de hacer efectiva la paridad en un 50-50, pero en los partidos políticos esta paridad no era así. Ahora vamos a ver una gráfica como antes era del 30-70 o del 20-80 o del 40-60, cosas así. Imagínense, los partidos mismos decían, no, pues las mujeres solamente en un 30% y los demás los hombres, ¿no? Y fue subiendo hasta que ahora logramos un 50-50. Pero llegar a la paridad ha sido un arduo a lucha política, sobre todo de las mujeres. El aumento cuantitativo de mujeres en los espacios políticos debe seguirle un cambio cualitativo en los modos de hacer política, construyendo una nueva cultura política. Esto es fundamental y es de lo que, pues ahora que hablemos de las problemáticas, de los avances que hemos visto, analizado y trabajado con las mujeres indígenas aquí en este municipio, pues sí vemos que es muy importante la paridad, que nada más nos habla del número igual de hombres y mujeres en la participación política. pero a eso debe seguirle un cambio cualitativo los modos de hacer política, porque no es, no vale o no nos cambiaría mucho el que hombres y mujeres participen de números iguales en la política si no podemos cambiar las formas de hacer política. Los partidos políticos tienen una dinámica muy hecha, que es muy misógina, que es muy patriarcal y que es muy arribista y muy corrupta y bueno, podríamos decir mil cosas de los partidos políticos. Entonces, es un gran esfuerzo que las mujeres puedan participar ahí en igualdad, en números, pero a lo que más queremos llegar y las mismas mujeres lo expresan es a cambiar esa forma de hacer política, que ese es otro reto, ¿verdad? Y eso yo creo que es el reto que nos queda como de aquí para los 20 o 30 años que vienen tal vez. A ver, la siguiente, por favor. Fíjense lo que les decía, las diferentes legislaturas, qué tantos hombres y mujeres, mujeres es aquí lo negrito y los hombres lo morado, qué tantos había, miren, no hace mucho, fíjense las diferencias en esto es en las legislaturas, o sea, en los congresos, el número de diputadas y el número de senadoras contra los hombres, diputados y senadores. Entonces, fue hasta la legislatura 18-21 que más o menos se alcanzó la paridad y de aquí para adelante pues ya podemos hablar del 21 para adelante y ya podemos hablar de una paridad 50-50 que les digo, es muy importante, sí, porque ha sido una lucha muy fuerte de las mujeres, pero aún así necesitamos seguir luchando para transformar la manera de hacer política, que ya de por sí la presencia de las mujeres pues nos está ayudando a transformarla, pero se necesita todavía mucho para poder transformar esa forma de hacer política. La siguiente, por favor. Un poquito la anterior, que es la igualdad sustantiva. Entonces, pues hablamos ya de igualdad sustantiva en aquella que se encuentra en los hechos y en las prácticas, porque les digo, muchos se quedan en la retórica, en la palabrería, pero ya cuando lo vemos en los hechos y en las prácticas, pues ya estamos hablando de una igualdad sustantiva. La paridad que ahora se ha logrado pues es una expresión de igualdad sustantiva, podríamos decir. Para lograr la igualdad sustantiva es necesaria la responsabilidad estatal en la colaboración de programas y políticas públicas que subsanen las desigualdades sociales, económicas y políticas. Es crear estas acciones afirmativas para que los grupos que han estado siempre en desigualdad y en desigualdad de condiciones, pues puedan acceder a un piso de equidad para poder participar en igualdad de condiciones. La igualdad sustantiva nos habla de la efectividad que han tenido las políticas públicas en cerrar las brechas en la desigualdad. Les digo, pues sí, esta creación de acciones afirmativas pues va de la mano de la elaboración de políticas públicas. Pero les digo, siempre hay que tener así como el dedo en el renglón para ver dónde hay estas brechas y cómo subsanarlas. Entonces, de eso es lo que nos está hablando la igualdad sustantiva. Y como les decía, la igualdad pues es mejor verla como equidad, cuando se traduce en equidad. Bueno, hasta aquí es mi parte de presentación, pero entonces abrimos unos diez minutos para preguntas y respuestas y bueno, lo que quieran reflexionar, comentarios y luego seguimos con la otra parte de la presentación, ¿les parece? Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, Marta Mercado. La verdad es que comenzar hablando por igualdad y lo que se llama ahora la paridad comunitaria es todo un tema. Sin duda, es muy nuevo por así decirlo, pero que en la práctica creo que hay muchos pendientes. Las participaciones las vamos a ir tomando conforme vayan levantando la mano compañeras por si gustan ir comenzando. Dani, ¿te parece si podemos cerrar la presentación, por favor? Muchas gracias, Dani. Adelante, compañeras, quien guste tomar la palabra para tener alguna participación, les comento la dinámica la cambiamos un poquito hoy, lo que nos permite que podamos tener este espacio entre cada una de las presentaciones de las compañeras para poder abordar este tema. Hay una pregunta de Javier Espinosa, no, dice una nota, María, la obligatoriedad de registrar y asignar el 50 y 50 apenas se realizó en la reforma electoral electoral de 2014. Gracias, Javier. Sí, sí, así es, ajá, y que se hizo efectiva hasta esta, sí, desde las elecciones pasadas, ¿no?, se hizo efectiva, antepasadas, ajá, porque las pasadas estas de medio, estas que le llaman estas que acabamos de pasar, pues ya las, las pasadas a esas ya era efectivo, ¿no?, sí, gracias. Gracias, Marta. Y bueno, en lo que las compañeras van formulando algunas preguntas, desde el acompañamiento que ustedes han dado a diversos proyectos, Marta, ¿qué experiencias rescatan? Es decir, sí sabemos que los partidos políticos es una vía de organización, pero, ¿qué pasa con los sistemas propios comunitarios para organizarse y para tomar decisiones? ¿Qué pasa con la participación? ¿Cómo impacta este papel de las mujeres en la participación política de las comunidades? Si pudieras contarnos un poco sobre ello. Sí, bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, como les decía, o sea, las comunidades están, pues sí, acostumbradas a que las mujeres participan porque, pues, es, el trabajo comunitario, pues, siempre está presente, ¿no?, y las mujeres, pues, en diferentes comités, ¿no?, que el agua potable, o sea, en diferentes comités que tienen que ver con la cuestión de los cuidados, en el de la escuela, en los de la iglesia, también participan mucho, y sí, siempre han estado las mujeres presentes, ¿sí? La cuestión es que esa presencia como que se toma siempre bajo los parámetros patriarcales, digamos, ¿no?, como que esa presencia, pues, es, pues, sí, están para los cuidados, para hacer la comida, para, bueno, cuidado en las escuelas, sobre todo, se ve, ¿no?, pero ya cuando se habla y bueno, y toman decisiones ahí es importante, pero ya cuando se habla de una participación en los gobiernos de las comunidades, o en los gobiernos de las juntas auxiliares, por ejemplo, aquí Quetzalán tiene ocho juntas auxiliares, ahí es y cuando ya lo empiezan a ver un poco raro y dicen, bueno, y esta mujer tiene que ver aquí, como que ese es el espacio de los hombres, se ha considerado siempre el espacio de los hombres, entonces, sí, son mal vistas, hemos visto, por ejemplo, cuando hay juezas de paz, ¿no?, de los juzgados indígenas, juezas de paz que ya empieza a haber más, pero se han enfrentado a una serie de problemáticas, ellas llaman a faena y no vienen los hombres de la comunidad porque ¿cómo una mujer los va a llamar a una faena? ¿O cómo una mujer, a poco las mujeres van a ir ahí a hacer los trabajos que generalmente hacen los hombres en las faenas? Y entonces, esas cosas sí, es fuente de chismes y pues de mirar a las mujeres como que ellas no son para esos puestos, ¿sí? Aunque ahora con la ley de paridad y con las elecciones antepasadas, las mujeres accedieron a puestos de regidoras en las juntas auxiliares. Entonces, eso fue un fenómeno muy importante y ya Susana nos hablará de este fenómeno más que es el proyecto en el que o proyectos en los que hemos trabajado con las mujeres indígenas aquí. Pero sí, ha sido importante esa participación ya en asuntos meramente llamémosle políticos que digamos que todos son políticos, ¿verdad? pero bueno, en estos espacios considerados más bien de hombres, sí cayeron como raras las mujeres, ¿qué hacen aquí estas mujeres? O ellas no pueden, pero Susana nos va a hablar más de este asunto. Gracias Marta y lo que rescato es que es eso, ¿no? Justamente poco a poco las mujeres se van involucrando un poco más, van ganando espacios, van ganando terrenos, seguramente no es una labor fácil llegar a ese puesto y que bueno, el que ya estén significa que hay un avance, ¿no? Y hay algo muy positivo. Tenemos una participación de la compañera Sara Vargas Juárez y nos puede decirle qué radio nos acompaña Sara. Gracias. Muy buenos días compañeras, muchas gracias por el espacio de la Radio Proletaria Comunal de San Antonino Castillo Velasco. Estamos trabajando ahorita con esa radio de la ciudad de Oaxaca también, Oaxaca de Juárez la saluda a todas ustedes. Y bueno, nada más mi aportación a este tema es en el tema que comentaba la compañera Marta muy acertadamente. En Oaxaca nos regimos muchas de las comunidades por usos y costumbres y si a nivel general en México cuesta trabajo la participación de las mujeres en todos los ámbitos aún con todo y la ley de paridad en todo, en Oaxaca sigue costando al triple porque en las comunidades se maneja que ni el mismo Estado ni el mismo JEPCO puede ingerir en las elecciones que son por usos y costumbres que son por asamblea. Entonces, las mismas comunidades deciden si entra o no entra la autoridad. Entonces, así el mismo JEPCO el INE mande a ser paritaria una elección pues en la realidad se transforma que no los dejan entrar a una asamblea. Entonces, desde ahí ya somos alejadas del tema de la participación. Yo lo hice en algún momento, participé en una comunidad para la agencia municipal y el tema es que todavía ni las mujeres ni los hombres nos podemos sentar juntos y estamos a 15 minutos de la capital. Entonces, desgraciadamente sigue siendo un gran, gran reto el tema de paridad en lo que está escrito y en lo que se debe realizar y hasta qué punto el Estado se mete a realizarlo. Decía un organizador decía es que el meternos con los municipios es complejo, es muy difícil porque nos vienen a bloquear después y sí es cierto, van las manifestaciones y se meten en conflictos y prefieren eliminar la participación de una mujer antes que sacrificar el tema que ellos se vean mal como gobierno. Y bueno, en el tema que estamos trabajando acá muchísimas gracias por estas participaciones, considero que es elemental la participación de las mujeres sobre todo en las radios comunitarias y también considero que ya debe haber una legislación que apoye y aperture más radios comunitarias y más que también se maneje la paridad en las radios comunitarias, que se les permita trabajar porque las mujeres de las comunidades escuchan todo el día radio porque ellas no tienen el espacio para ver televisión, ellas desde la madrugada están trabajando en el campo y la programación normal que hay en las radios comunitarias es totalmente patriarcal y eso también nos aleja de escuchar nuestros derechos y sobre todo que el género hombre las respete también. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y sigo acá al pendiente. Un saludo a todos. Mil gracias a Marta. ¿Te gustaría comentar algo? Y bueno, pues dice totalmente la realidad de muchísimas comunidades y esta cuestión de usos y costumbres que es toda esta cuestión de los derechos colectivos con los derechos individuales y que tiene que ver muchísimo con las organizaciones de base que podríamos ir formando para ir creando esta conciencia, pero sí es trabajo de años de años de años y de que las sean las propias mujeres de las comunidades las que analicen eso y critiquen de alguna forma los aspectos de su cultura que las hacen a un lado porque sí es una cultura con muchos muchísimos rasgos patriarcales que impide que las mismas mujeres se imaginen que pueden participar políticamente o ser parte del gobierno municipal o del gobierno de la junta auxiliar entonces eso sí nos encontramos mucho con las mujeres que ahora accedieron en algunas juntas auxiliares por la ley de paridad accedieron o sea porque se los impuso el Estado pues y no se rigieron por uso y costumbres y entonces sí accedieron a esos puestos pero acceden con una con muchas desventajas porque no tienen la la experiencia de participar en esos espacios de la política comunitaria aunque les digo si ampliamos el término político pues siempre han participado pero en esos espacios donde se toman las decisiones de gobierno no habían participado entonces pues sí es un tema muy complejo y a estar trabajando las radios comunitarias pues tienen muchísimo que hacer ahí como ya lo dijo Sara gracias gracias por tu participación gracias Marta vamos a cerrar esta segunda esta primera ronda de comentarios y preguntas con el compañero Javier Espinosa de Nesa Radio si pudiéramos ser un poquito breves compañero Javier para continuar con la compañera Susana muchas gracias Geraldine Geraldine yo ya pedido la palabra un poquito antes pero no sé qué es lo que pasa con con mi registro porque levanto la mano y se quita levanto la mano y se quita con mi verdad en esa radio también así es ok adelante con mi por favor bueno sí un comentario rápido nosotros tenemos una compañera que fue fundadora pionera de lo que ahora son Amar México la Asociación Mundial de Radios Comunitarias por ahí de los años 80 y entonces ella ahora bueno ella dejó el país se fue a España tuve la oportunidad de tener una plática con ella y comentaba algo que me llama mucho la atención a veces pensamos que los otros países están en una mejor situación en cuanto a la cuestión de la mujer y pues nosotros pensamos en América Latina nuestro propio país estamos no tan tan bien entonces pues lo que yo quiero comentarles es que ella me decía que ellos tienen 20 años de que no les autorizan una rabia comunitaria en tanto que nosotros el IFT todavía el año pasado se entregaron en el caso de Amar México unas cuatro concesiones que han sido toda una lucha a partir del año 2000 a la fecha por los derechos de comunicación y derecho a la libertad de expresión y en ese sentido pues vemos si en España en Madrid nos comentan esto pues bueno no es que cantemos victoria o sea no es que estemos muy muy bien pero bueno o sea es un poco para levantar el ánimo y decir pues no estamos tan 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 terriblemente mal y y en el caso de las mujeres en el caso de nosotros nuestros colectivos de Amar son aproximadamente 62 63 y tenemos 10 mujeres directoras en tanto que ella me comentaba Susana Albarrán no sé si algunos la conozcan decía pues acá no tenemos ninguna directora como al frente pues de una radio comunitaria entonces esto también es interesante y importante expresárselos porque de alguna manera podemos ubicar pues o sea que nuestra lucha no ha sido tan tan mal llevada y pues que la llevamos que obviamente de solamente el 15 16 por ciento de de directoras en Amar México solamente haya ese porcentaje de 63 compañeros pues bueno pero ella incluso comentaba pues acá no hay ninguna no entonces o sea ese es un avance ¿no? y por otro lado también de esta cuestión pues de en el caso de nuestra situación o sea como mujeres pues sí ciertamente en la medida en que nosotros no luchemos y no peleemos no arranquemos los las cosas que nosotros necesitamos que se que se tienen que dar pues o sea los hombres como tú dices Marta pues necesitamos en una sociedad patriarcal y no va a ser tan fácil que no lo otorguen o sea lo tenemos que estar exigiendo y para esa exigencia pues indudablemente que en el caso de lo que nos presentabas de la paridad a nivel de partidos pues ya es un gran avance pero para esto sí es muy importante que incluso las compañeras que manejan los liderazgos estén al frente que estén al frente o sea estén muy bien capacitadas pues para poder incidir en esa cuestión política pues de las necesidades de nosotras como nosotras la otra cuestión que quiero comentarles es porque si esta cuestión de exigir cosas va muy de la mano vivimos en un de un mundo capitalista fundamentalmente capitalista pues por todos lados y en ese sentido se necesitan recursos y en el caso de las radios comunitarias si bien se nos otorgó la fabulosa cantidad del 1% a partir del presupuesto de federal para comunicación social pues a partir de la llegada de López Obrador pues se ha pues hecho un poco el estancamiento pues de estos recursos yo estoy de acuerdo en que se han modificado muchas cosas se han manejado muchas cosas a nivel de comunicación social pero pues sí estamos en esta situación ahorita desde el año pasado desde el 18 el 19 y bueno en el 20 o sea los recursos que se han tenido por publicidad oficial adelante bueno siguiendo un poco este la parte que nos explicaba Marta digamos que de alguna manera es como el marco general el marco político teórico en el cual este estamos nos movemos para esta participación política de mujeres indígenas en estas regiones lo que yo les voy a presentar es una experiencia más concreta que tuvimos aquí en la Sierra Norte de Puebla en relación a sobre todo como al fortalecimiento de la participación política de mujeres y jóvenes indígenas entre el 2019 y el 2020 estuvimos trabajando dos proyectos también aquí con el INE que creo que es también donde surge este proyecto ¿no? formando primeramente en el primer proyecto se formó alrededor de 25 mujeres y jóvenes en la importancia de la participación política pero sobre todo como fortaleciendo sus liderazgos por todo esto que hablamos de que generalmente este se ha considerado como que las mujeres e igual las juventudes ¿no? no pueden o no deben casi casi en la sociedad en general y en las comunidades indígenas también en particular no deben participar en asuntos públicos ¿no? se les ha como decíamos ya pues asignado a la cuestión privada y pues los jóvenes por edad todavía no tienen la capacidad de opinar entonces es muy importante este la reflexión con ellos con ellas ¿no? esta esta formación se da de una manera participativa a través de la reflexión donde juntos este vamos construyendo propuestas ¿no? de cómo fortalecernos primeramente en nuestros liderazgos para poder así este tener una participación más directa en la toma de decisiones de nuestras comunidades ¿no? porque finalmente pues para nosotras en las comunidades indígenas pues esto de la participación política pues tiene que ver con eso ¿no? con cómo participamos en nuestra comunidad y sobre todo este cómo se reconoce y se valora esa participación para que las decisiones que se toman en nuestras comunidades pues sean de beneficio a las mujeres a los jóvenes ¿no? se nos tome en cuenta que se nos valore entonces bueno todo todo esta parte este la fuimos haciendo siempre con estas perspectivas ¿no? tenemos que tener una perspectiva una perspectiva de género para reconocer esas desigualdades entre hombres y mujeres pero también esta perspectiva intercultural e interseccional ¿no? que tiene que ver precisamente con reconocer también esas desigualdades como este mujeres indígenas ¿no? y en un momento dado con otras este diferencias ¿no? que como decimos en esta sociedad esas diferencias pues nos llevan a desigualdades y a opresiones con todo esto con todo este trabajo que se hizo de escucharnos de reflexionar pudimos también generar una agenda política ¿no? una agenda en la que pudiéramos nosotras nosotros las jóvenes de la región este imprimir nuestras visiones en una propuesta de agenda política tanto a nivel comunitario como municipal y estatal esta agenda política se hizo llegar a diferentes autoridades para que conocieran la participación pero sobre todo las problemáticas necesidades y propuestas de las mujeres y jóvenes indígenas en sus comunidades eso fue una primera parte posteriormente hicimos un segundo proyecto donde este mismo grupo que estuvimos trabajando llevamos talleres a las juntas auxiliares en este caso del municipio de Coetzalán ¿no? donde también se trató de trabajar con estas juntas auxiliares que por primera vez como decía Marta esto fue hace dos años que por primera vez tenían la participación de mujeres el 50% de mujeres estaban conformando estas juntas auxiliares entonces era muy importante que diéramos a conocer los derechos que también tenían como mujeres al estar formando esta junta auxiliar dar a conocer sus funciones tanto a ellas como a los a los hombres ¿no? porque si no se daba esta parte que ya comentábamos que ah pues si hay mujeres en la junta este ellas pueden preparar la comida ellas pueden barrer la oficina y nosotros los hombres presidente y sus regidores vamos a tomar las decisiones entonces fue muy importante este proceso donde además pues fueron las mismas mujeres y jóvenes que ya se habían este fortalecido que ya habían implementado este este proceso de formación y capacitación fueran a llevarlo a las comunidades ¿no? y dentro de todo este proceso una parte muy importante también fue trabajar de la mano con Radio Sinaca la una de las radios comunitarias de aquí del municipio por aquí están Ana y Araceli por ahí las vi en la lista este gracias este ellas estuvieron participando muy activamente tanto en todo el proceso pero desde la radio fortaleciendo mucho para que todo estos resultados que se iban dando este las temáticas que íbamos trabajando en los talleres posteriormente se iban reproduciendo en en la radio y se iban generando spots informativos y diferentes este medios para que este se fuera generando como toda esta opinión comunitaria pues este sensibilizando a la población en general respecto a la importancia de la participación política de las mujeres y también pues respecto a su importancia a su necesidad y a que era algo que que podría hacer ¿no? porque como decíamos todavía en muchas comunidades se consideraba que como una mujer aquí en la región al menos este como una mujer indígena de la comunidad va a tener un cargo ¿no? a nivel ya sea a nivel comunitario como a nivel municipal ¿no? una cosa muy importante que este salió de este nosotros creemos que salió de este proceso junto a muchos otros procesos que en la región se vienen trabajando desde hace muchos años hay un trabajo muy fuerte de organizaciones de mujeres ¿no? entre otras cosas por ejemplo decir que en Radio Sinaca la mayor este la mayor participación es por mujeres la mayoría de las de los integrantes de Radio Sinaca son mujeres su directiva su coordinadora es mujer y esto viene sucediendo desde hace varios años ¿no? entonces bueno la cuestión era a través de todo esto ver este la importancia la necesidad y de la participación política de las mujeres en sus comunidades y decía que también esto llevó a que a nivel municipal por ejemplo este varias mujeres se animaran incluso a tener una participación política como candidatas a la presidencia municipal mujeres indígenas ¿no? este una de ellas que salió también de este proceso de participación ya las problemáticas ahorita también las vamos a ver porque como ya decíamos este meterse también a esta marabunta de lo que son los partidos políticos sin tanta experiencia sin tanta pues de repente hasta malicia que hay dentro de todo esto pues también muchas veces puede llevar a que no te tomen en cuenta te desvaloricen te discriminen y finalmente pues salgas a lo mejor este no tan fortalecida ¿no? y bueno este algo en lo que nosotras hacemos mucho énfasis y hemos hecho en estos procesos pues es que toda esta participación política sí debe llevar una perspectiva de género una perspectiva interculturalidad de derechos humanos e interseccionalidad no basta con que llegue una mujer al poder no basta con que llegue una mujer indígena a tener un poder en su comunidad o en su municipio sino que es muy importante pues que esa mujer ese joven lleve toda esta reflexión para que realmente su participación redunde en este en la equidad de género redunde en la no discriminación redunde en el respeto a los derechos humanos este pues individuales y colectivos en las comunidades indígenas ¿no? Bueno estas son parte de los talleres que tuvimos ¿no? donde este decíamos pues se fue dando la la reflexión respecto a la importancia de la participación política así como de la incidencia política ¿no? Otra cuestión de la participación política en las comunidades indígenas consideramos que es precisamente la incidencia que se puede tener como organizaciones como grupos como comunidades para transformar esta situación de poder estas relaciones desiguales de inequidad a través a través de diferentes estrategias ¿no? no solamente la de la participación en partidos políticos sino este que como jóvenes mujeres puedan implementar diversas estrategias para incidir en la mejora de su comunidad en en la mejora de la vida de las mujeres y de los jóvenes ¿no? y bueno también considerarlo como hemos venido diciendo pues que es un derecho ¿no? es un derecho que se ha ganado que ha costado la lucha por diferentes mujeres jóvenes grupos organizaciones pueblos y comunidades indígenas para que realmente esta participación sea reconocida y para como decíamos para que puedan tomar decisiones en el gobierno no simplemente por tener un poder por el poder sino para que esas decisiones lleven a la buena vida al bien vivir en las comunidades indígenas en este proceso que nosotras trabajamos este platicando de todas estas problemáticas que voy a a mencionar pues surgen de los talleres surgen tanto de los talleres con jóvenes y mujeres como de los que se dan en este en las juntas auxiliares ¿no? y se ve por ejemplo esto que pues ya mencionábamos que no hay un reconocimiento ni una valoración a la participación política de mujeres y jóvenes a veces se dice bueno o se acepta su participación porque ya es ley porque casi casi es una obligación o porque se considera que pueden ayudar a hacer otro tipo de actividades pero no a tomar decisiones y a este dar su palabra ¿no? se les ve como un apoyo complemento al trabajo de los hombres este gracias perdón retomo si pues hablábamos de toda esta situación que se da aun cuando las mujeres puedan llegar a un cargo a un cargo público también pues el sexismo el racismo ¿no? cuando son en la misma comunidad pues está principalmente este marcada por este sexismo pero cuando las mujeres llegan por ejemplo al municipio a un cargo público ahí es todavía más problemático porque se cruzan estas discriminaciones del sexismo con el racismo aparte de de ser mujer eres indígena entonces definitivamente este dentro de del municipio donde a pesar de por ejemplo que en Coetzalán vivimos en un municipio donde el 80% de la población es indígena náhuatl las autoridades municipales hasta ahora generalmente han sido este mestizas entonces para que llegue una persona indígena a un cargo municipal es todo un este un reto y cuando llegas y más una mujer indígena pues son marcadas también por por el sexismo y por el racismo están pues todos los mandatos sociales donde para las mismas mujeres les cuesta mucho trabajo este considerar que puedan ellas tener un cargo público no para ellas mismas muchas veces este por su mandato de género yo no puedo yo tengo que cuidar a mis hijos yo tengo que atender mi casa yo tengo que atender al señor por lo tanto no puedo acceder a a un cargo público a esto le unimos pues las jornadas de trabajo pues definitivamente este dicen pues a qué hora no si tengo que atender mi casa si tengo que atender mis hijos si tengo que atender mi señor tengo que ir a llevarlos a la escuela tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro pues definitivamente este no tengo tiempo para para eso no por otro lado pues las cuestiones estructurales no como la que por por estructura este por cuestiones estructurales ya se nos fue otra vez sí nuevamente parece que tiene a ver ya está volviendo problemas de comunicación ahí ya está aquí otra vez adelante perdón bueno hablábamos de los mandatos sociales de las extensas jornadas de trabajo de la menor educación formal por cuestiones también estructurales y de opresión de género donde las mujeres han tenido menos educación y por lo tanto de repente tienen menos herramientas para desarrollar ciertas capacidades que exigen la participación en cargos públicos ¿no? y pues también este como siempre han sido considerados para consideradas para la casa para lo privado muchas veces sí se desconocen este tipo de funciones públicas ¿no? entonces cuando se llega a un cargo como ahora en este caso que decíamos aquí en Cuetzal por primera vez llegaron el 50% de mujeres así como a las juntas auxiliares prácticamente llegaron sin conocer que se hacía ahí ¿no? entonces fue muy importante en ese en ese momento esta formación reflexión capacitación para que conocieran sus funciones pues es una serie de problemáticas que podríamos agregar a lo mejor una larga lista que impiden ¿no? que limitan que obstaculizan la participación política de las mujeres indígenas también podemos mencionar algunos avances por lo menos que vimos aquí en la región y otros a nivel nacional pues toda esta parte institucional de la que ya nos platicaba Marta ¿no? en donde este el INE y bueno la legislación nacional ha establecido este avances para la participación política de las mujeres para por ejemplo también para contrarrestar la violencia política que se da contra las mujeres que deciden participar abierta y públicamente ¿no? que hemos visto también que es finalmente contra ellas contra quien más ejerce violencia política cuando una mujer decide participar a nivel público el avance también está en la paridad que ya ya platicábamos y también pues cada vez este hay que reconocer y que es un gran logro que cada vez hay más mujeres indígenas en los puestos de decisión ¿no? hay tanto a nivel aquí municipal nacional tenemos mujeres indígenas también en este en las elecciones de hace tres años hubo bastantes mujeres indígenas también como diputadas como senadoras ¿no? en puestos públicos en las secretarías de del estado a nivel nacional como como estatales ¿no? me dicen que no se escucha muy bien veo por ahí unos mensajes o más o menos ¿sí? sí se escucha bueno de este lado escucho bien este puede ser también el internet en particular de cada uno de ustedes o cada uno de ustedes pero aquí no se ha distorsionado nada bueno entonces adelante continúo este pues bueno este otro de los avances es este que ya también se está dando esta participación como a nivel de pares en las regidurías en presidencias auxiliares en presidencias municipales donde las mujeres este jóvenes también indígenas pues están adquiriendo experiencia en este este nuevo ámbito ¿no? y también pues está dando en cierta medida una transformación de las formas de hacer política algo de lo que nos hablaba Marta ¿no? que se está cambiando esta manera autoritaria patriarcal y tratando de imprimir desde las mujeres indígenas una manera de trabajar más colectiva más participativa más en equidad donde se escuchen las voces de todas de todas para implementar planes proyectos en las comunidades para el bien vivir y para el respeto de los derechos humanos y no para el beneficio de de una persona ¿no? si quieres continuamos Marta en general en general pues sí sabemos que en la sociedad mexicana en la nación las mujeres y jóvenes indígenas han estado subrepresentados este en todos los niveles de gobierno aún con la ley de paridad si bien este ya hay más mujeres todavía no podemos hablar de que si bien decía ha habido avances pero de que haya una gran participación una participación equitativa también así como con las mujeres para los pueblos indígenas para las mujeres y jóvenes indígenas pues todavía sigue siendo un reto para que haya una participación este equitativa a nivel sobre todo a nivel municipal y a nivel nacional nosotras pensamos que el país sigue teniendo una deuda histórica hacia las poblaciones indígenas porque no existe una representación real en todos los niveles de gobierno aún decimos por ejemplo se han creado los distritos indígenas donde deben de existir también por lo menos en estos distritos se habla de que la participación pues debe de ser mayoritaria de los pueblos indígenas de las personas mujeres y jóvenes indígenas y sin embargo no se da de esa manera sigue siendo mayoritariamente de lado de la población mestiza a nivel nacional ¿no? entonces este y menos aún ¿no? esto que decimos que este muchas veces por este la carrera política muchas veces por diversas cuestiones que se dan a nivel de esta participación incluso cuando sabemos que cuando llegan mujeres o llegan mujeres indígenas al poder a veces se pierde esta visión de este de género de interculturalidad de solidaridad y de afidamento con sus pares con sus comunidades a veces se hace como un una separación ¿no? y no responden realmente a las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres y jóvenes indígenas ¿no? entonces por ahí también es un reto que decía Marta a nivel cualitativo bueno llegan a nivel este de números quizás más o menos se va se va avanzando pero es un reto que este estos cargos realmente lleven a una mejor vida y a un buen vivir para las mujeres y comunidades indígenas ok hay otra Marta ahora hablar un poco de las estrategias no que se no veo la pantalla se me fue ¿no la ven? ah ya ya ah ya pasa ya 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 ok bueno pues también del del mismo de los mismos proyectos y en reflexión en diálogo participativo con todos los integrantes de de quienes participaron en estos proyectos vimos la importancia de fomentar la participación real y consciente de las mujeres en cargos públicos para que se vayan transformando estas maneras de ser política de seguir trabajando con mujeres y jóvenes indígenas creando esta participación ¿no? en áreas de concientización en el conocimiento político y social que haya mucha más más información capacitación sensibilización a quienes ocupan los cargos públicos para que realicen sus funciones como deben de ser que conozcan y las lleven a cabo y que también tengan esta visión de género derechos humanos e interculturalidad creemos que es muy importante que se respete a las organizaciones sociales que de alguna manera sobre todo en pues en estos contextos son quienes estamos fomentando esta participación política de jóvenes y mujeres indígenas y que debe ser reconocida el papel de la sociedad civil debe ser reconocida la paridad la equidad de género la interculturalidad los derechos humanos al interior de los partidos políticos hace mucha falsa también incidir en estos niveles es decir que pues tenemos grandes retos en las comunidades indígenas porque tenemos retos hacia adentro pero también tenemos retos hacia afuera hacia adentro de nuestras mismas comunidades cómo crear esa participación equitativa de mujeres y jóvenes indígenas al interior de la comunidad pero cómo también poder incidir hacia afuera en los partidos políticos y en otros niveles de gobierno ¿Hay otra Marta? Bueno creo que la última casi de la última sí esto y lo de las radios los beneficios para las comunidades que se tiene con toda esta participación política pues es que sea factible otra forma de hacer política que se fortalezcan los liderazgos de mujeres y jóvenes indígenas que se cambien los estereotipos sexistas y racistas que haya mayor honestidad y confianza en la forma de hacer política por supuesto el buen vivir la equidad que los hombres se vayan acostumbrando a ver a las mujeres en puestos de decisión que los hombres se den cuenta que mujeres y jóvenes sí pueden estas fueron parte de de lo que las mismas mujeres nos han dicho que han tenido este al participar políticamente en sus comunidades en sus juntas auxiliares y bueno ya ya hablábamos también de que todo este este trabajo se ha hecho este de la mano con radios comunitarias de aquí de la región y este una gran ventaja de las radios comunitarias es pues llegar a muchas muchas comunidades a mucha mayor población por ejemplo nosotros estuvimos trabajando con un grupo de 30 personas pero a través de las radios comunitarias pues se pudo llegar a muchas más ¿no? a sensibilizar a reflexionar con ellas a meter esta a empezar a mover y a meter esta idea de la participación política de la importancia de la participación política de mujeres y jóvenes ¿no? de esta manera consideramos que son una gran herramienta para poder fortalecer los liderazgos de mujeres y jóvenes indígenas que nos ayudan a desmontar estos estereotipos de género así como disminuir el racismo y el sexismo al hablar en sus programas de estos temas tienen una gran incidencia en la sensibilización y en la reflexión de quienes los escuchan para poder ir cambiando muchas maneras de pensar y también muchas maneras de actuar también apoyan procesos de capacitación para la acción política ¿no? como decíamos nosotros fuimos de la mano con la radio comunitaria Sinaca principalmente también participaron algunas otras como la Tosepan y la radio incluso del INPI pero con quien pudimos trabajar de la mano fue con radio Sinaca reproduciendo a través de sus programas muchos de los temas que íbamos trabajando con el grupo pequeño ¿no? Entonces bueno pues eso sería sabemos que sin medios comunitarios pues no vamos a alcanzar la democracia Muchas gracias Muchas gracias Susana y Marta la verdad es que es una presentación muy completa y mucho de la perspectiva y la experiencia que ustedes han tenido no solamente en el acompañamiento con la radio comunitaria sino en el acompañamiento con diversos grupos de mujeres y a lo mejor no nos contaron mucho pero antes de pasar a las preguntas y respuestas me gustaría que nos platicaran muy brevemente sobre el trabajo del colectivo del cual forman parte ok bueno pues como decimos nuestro colectivo se llama colectivo de mujeres por los derechos humanos entonces nuestro principal trabajo es este de tanto de sensibilización capacitación difusión de los derechos pero también es de la defensa de los derechos humanos principalmente de las mujeres indígenas entonces tenemos aquí en la región principalmente diversas acciones que van encaminadas a ello ya pueden ser talleres talleres formativos grupos de reflexión con mujeres y pues estas acciones este de defensa cuando principalmente defendemos a mujeres indígenas en situación de de violencia y acuden a nosotras cuando tienen algún alguna violencia de género gracias Susana Marta algo que le gustaría agregar bueno nada más que ese este es nuestro trabajo y y bueno este proyecto que tuvimos con el INE ahora metimos otra otro proyecto verdad también para seguir trabajando sobre todo en este proyecto del INE la cuestión de la violencia política en razón de género porque como les decía Susana ya algunas compañeras nuestras que una compañera que tomó parte en este último proceso electoral pues sí se metió como a buscar una candidatura y entonces pues se dio cuenta de muchísimas cosas que hay al interior de los partidos y en la misma dinámica electoral pues todo la problemática que existe para las mujeres para participar ¿no? Entonces es importante trabajar en eso también Muchas gracias Marta en la ronda pasada dejamos un par de participaciones pendientes la primera es del compañero Javier Espinosa si lo veo por acá conectado no sé si gusta tomar la palabra Sí aquí estoy nada más que no puedo encender mi cámara No se preocupe Javier adelante Sí yo primero enviar un abrazo y una felicitación a Susana Marta ojalá también se pueda compartir esa presentación que hicieron para poderla revisar con más calma los textos que están ahí planteados y esa experiencia que han trabajado ahora tengo un par de inquietudes que me gustaría escuchar los comentarios tanto de una o de otra en primer lugar me gustaría saber el tema este de los partidos políticos si no creen que para poder cambiar la dinámica que están internamente en la vida de los partidos es necesario meterse a los partidos políticos para que desde dentro pues cambiar la dinámica que existe en cada uno de los partidos ahora soy de los que están convencidos que los partidos políticos en México no son ajenos a una realidad social son el reflejo de una sociedad así somos los mexicanos y por lo tanto los partidos reflejamos lo que hacemos en la vida social y política del país urge entonces desde mi punto de vista quisiera saber su opinión si lo que nos hace falta es que las mujeres y los hombres militemos dentro de los partidos para que los partidos asuman el papel que les toca jugar en la vida política nacional y en segundo lugar su opinión respecto de que el tema de los derechos de mujeres jóvenes de indígenas no es un tema de derechos más allá de las mujeres más allá de los indígenas es decir la lucha por los derechos de las mujeres no le corresponde solamente a las mujeres luchar por ellos yo soy hombre y estoy convencido que los hombres junto con las mujeres debemos unir esfuerzos para luchar por los derechos de todos hombres y mujeres ahora creo que como nuestra sociedad sigue dividida en clases sociales hay hombres y mujeres de una clase social que no va a luchar por los derechos de las mujeres aún siendo mujeres estas entonces creo que la visión es una pregunta que quiero hacerles no hace falta involucrar la participación de los hombres junto con las mujeres por la consecución de la lucha de todos de mujeres de indígenas de jóvenes y la tercera pregunta el tema de la agenda o las agendas ahí tengo una pues voy a partir de dos ejemplos que se vio hace poco en San Luis Potosí apenas en la elección esta de junio de 2021 un candidato quiso asumir como suya la candidatura indígena que le tocaba en ese distrito en ese municipio en San Luis Potosí no siendo indígena hubo un debate un debate viejo que me acuerdo que desde finales de los noventas en decir bueno quien dice o hasta que nivel una persona se asume como indígena y este muchacho en San Luis Potosí quiso asumir una candidatura que le correspondía a los indígenas y él quiso pasar por indígenas creo que el tribunal resolvió que no le tocaba porque no se pudo demostrar la plena representación en las comunidades indígenas pero es un tema que me gustaría escuchar su opinión porque tiene que ver con lo otro hay indígenas es decir no solamente hay indígenas en las comunidades indígenas ya me acuerdo que por ejemplo en el municipio de Catepec que es el municipio más grande del país creo que hay más indígenas en Catepec que en las propias comunidades indígenas de Guerrero de Puebla de Oaxaca por ejemplo pero en Catepec es decir en el Valle de México no tenemos una legislación no tenemos una visión de cómo hacer que esta población indígena que vive en ese municipio conurbado tenga un nivel de participación siendo indígena no siendo Catepec reconocido un municipio indígena espero que me esté entendiendo porque la población indígena de Catepec de Nesa de Chimalahuacán de Naucalpan que son del Valle de México que son poblaciones muy grandes ahí no tenemos la manera de cómo hacer efectiva la representación indígena en esos municipios en donde ya viven actualmente esas comunidades lo último que me gustaría saber su opinión es de la experiencia que ustedes han tenido ver la manera de cómo cómo hacer para que las mujeres sí se involucren yo he militado en un partido político me acuerdo que allá en las décadas de los 2000 yo siendo militante de un partido me costaba nos costaba muchísimo trabajo conformar una planilla para su registro una planilla municipal para el registro electoral porque estábamos obligados a poner ahí un rango de representación de mujeres y cuando nos tocaba registrar pues no teníamos mujeres que registrar porque no querían participar no había de dónde tomar la participación de las mujeres porque no querían sumarse en la participación entonces esta experiencia que ustedes han vivido a mí sí me gustaría pues retomarla porque creo que sí hace falta que en general toda la sociedad participe políticamente pero en concreto por lucha de las mujeres que es el tema de ahorita cómo hacer para que las mujeres asuman su plena participación dentro de los partidos políticos dentro de la vida política nacional y desde luego dentro de las agendas de compromiso porque déjenme decirles finalmente que no por el hecho de ser mujeres esas mujeres traen la agenda de la lucha de las mujeres hace poco en el congreso de Quintana Roo siendo mujeres y de un supuesto partido de izquierda se votó en contra de uno de los derechos fundamentales que hoy estamos luchando en el país por las mujeres en Quintana Roo fue hace unos meses se perdió la votación por el derecho de la elección de embarazo la interrupción del embarazo ese es un ejemplo de que muchas mujeres de un supuesto partido que se supone que es progresista votó en contra de esos derechos entonces es una inquietud que me gustaría conocer sus opiniones respecto a esos temas y de acuerdo a su experiencia muchas gracias gracias Javier alguna de las dos compañeras les gustaría comenzar a dar respuesta sí bueno este son muchas preguntas algunas este de alguna manera ya las hemos ido tocando en la presentación pero este sí comentar que bueno la lucha está al interior de los partidos políticos para tratar de democratizarlos y de hacer una participación efectiva de mujeres indígenas jóvenes pues es una línea ¿no? es una línea de trabajo que algunas mujeres también la indígenas incluso la han tomado y van por ahí este desde mi perspectiva ya este ya he pasado también por ahí y la verdad este es muy desgastante son este sistemas este muy este opresivos este decía Marta al principio autoritarios corruptos que es muy difícil para mí para mí desde mi perspectiva cambiar desde adentro este pues necesitas un equipo también o sea a nivel individual no se puede se tendría que hacer a nivel de grupos colectivos pero en ese caso pues yo le apunto más a la lucha de los pueblos indígenas por el este por el reconocimiento de sus derechos a la autonomía ¿no? y que puedan entonces ejercer este la participación y la toma de excepciones en sus municipios a través de de los llamados sus costumbres o más bien dicho a través de su derecho indígena ¿no? yo yo le apuesto más por ahí este en relación la otra cuestión era sobre si la lucha de los derechos son solamente de las mujeres pues no o sea precisamente se trata de de convocar de que sea una lucha de la sociedad y de las comunidades indígenas sin embargo pues si hay muchos obstáculos para para ello ¿no? por ejemplo simplemente en esta última experiencia que tuvimos nosotras convocábamos a mitad mujeres y mitad hombres para esta proceso de formación que hicimos era un grupo de 30 este llegaron a pesar de la convocatoria de las invitaciones que tratamos de hacer llegaron al principio quizás unos 8 hombres de 22 mujeres y de esos 8 hombres que llegaron al ir viendo el transcurso de los talleres donde hablábamos mucho de la equidad de género de los derechos de las mujeres se fueron quedando al final este 3 4 ¿no? que realmente se comprometieron con esto como que sienten eso ellos se sienten los derechos de las mujeres no es parte de su de su interés ¿no? entonces este pues tenemos que seguir buscando estrategias fortaleciendo estrategias para que realmente sea una lucha comunitaria nosotros decimos si las mujeres participamos por ejemplo en la defensa de nuestros territorios este en general del medio ambiente y del territorio pues también toda la comunidad debe participar y luchar por la defensa de los derechos a nuestros territorios cuerpos ¿no? a nuestros cuerpos como mujeres a la no violencia a la no discriminación al interior de las comunidades indígenas entonces pues ese es un es un reto un reto que tenemos las organizaciones y las mujeres en las comunidades que todavía tenemos que seguir seguir impulsando y sí desde el inicio veníamos señalando que no no basta con que llegue una mujer indígena a ocupar un cargo público a tener un cierto poder sino que por eso es muy muy importante que esto se haga de manera participativa colectiva reflexiva para que realmente esas mujeres indígenas que lleguen al poder pues sea para transformar las relaciones de opresión y discriminación de género así como también por cuestión de racialización es lo que yo podría comentar muchas gracias no sé si Marta quiera comentar algo sí no estoy de acuerdo totalmente coincido totalmente con Susana y me gustaría más bien oír las voces de quien quiera participar también gracias me voy a permitir leer un par de mensajes que dejaron aquí en el chat Marta Marbella Nicolás coincido con la compañera de San Antonino en nuestro estado el tema de la paridad en los sistemas normativos es algo lejano pero estamos precisamente trabajando en nuestras comunidades para lograr un espacio participativo en nuestras asambleas comunitarias también tengo otro por acá de Rubí Ruiz dice muchas felicidades ha sido un tema de gran relevancia para estos tiempos la radio ha servido de gran acompañamiento para las mujeres en este contexto de la pandemia nos pueden compartir la presentación y redes donde podamos seguir su trabajo claro que sí en un momento más les vamos a dar espacio para que puedan ponerse en contacto con las compañeras y tengo un par de participaciones más antes del compañero que está de Radio Cultural Estipa estaba la compañera Angélica Tellez me parece que ya no está pero bueno entonces compañeros si por favor nos puede brindar su nombre le agradeceríamos mucho gracias no lo escuchamos compañero si lo logramos verlo pero no lo escuchamos no se escucha nada creo que no nos escucha él a nosotras tampoco haganle señas creo que no en el chat le pueden poner porque se ve que está hablando ya lo escribí pero no parece que no lo está viendo a ver no lo estamos escuchando qué raro quizás quizás no está viendo la pantalla de creo que no porque creo que ahora ya nos vio creo que ya lo notó que no lo estamos escuchando he cerrado su micrófono y creo que él tampoco nos escucha no no parece que no a ver son necesitas para activar audio hola 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 no lo escuchamos compañero no se escucha quizás en configuración de audio donde está el micrófono hay una pestañita del lado derecho si la despliega ahí le da las opciones de micrófono quizás elegir el predeterminado sería lo mejor no no lo escuchamos ok va a retornar hay alguien más que pueda que guste tomar una participación me gustaría intervenir claro quien está hablando yo Elena voy a prender Elena muchas gracias de que radio nos acompañas gracias hola que tal muchas gracias por haber por haberme aceptado formar parte de este evento yo soy Elena hablo la lengua ayub mije y pertenezco a una organización que está en la ciudad de Oaxaca se llama Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción más conocido como CEPIA DET AC y bueno en realidad nosotros no tenemos como este una radio como tal lo que hacemos es que producimos contenidos y lo difundimos en diferentes radios en diferentes radios comunitarias en radios institucionales educativas y este y en otros medios como televisión ¿no? o sea lo que hacemos tratamos de abarcar como varios medios difundiendo justamente materiales en lenguas indígenas que es ahí donde trabajamos y que justo que creo que como lo han comentado las compañeras creo que las radios comunitarias han sido este un medio muy importante dentro de las comunidades ¿no? porque pues es un medio que ha tenido más cobertura ¿no? y que justo hay como esta parte también la difusión de materiales en lenguas indígenas que creo que es como muy importante también ¿no? que los materiales sean contextualizados y que justo la información pues sea entendible porque dentro de las comunidades no todas las personas entienden en el español ¿no? y que también esta parte de fortalecer también la identidad cultural entonces en esta parte sobre el tema que nos reúne el día de hoy realmente es muy muy importante porque justo ¿no? este nos hace ver y a través de esas experiencias vamos también como entendiendo cómo va avanzando estas acciones ¿no? que no sea únicamente un tema sino más bien como bien lo dijo la compañera que sean como estas acciones hechos o prácticas que donde se debe de reflejar realmente ¿no? entonces este creo que hay un gran avance en esta parte de la participación política de las mujeres pero justo no creo que también así como hay avances pues también hay hay retos ¿no? que se enfrentan pues para ejercer realmente esta participación ¿no? desde mi experiencia puedo comentar por ejemplo en mi comunidad ha habido justo como esta participación ¿no? pero también hay que reconocer que esta participación o como esta exhortación desde donde viene ¿no? por ejemplo de decir a las comunidades ¿no? bueno tienes que tener a la fuerza el 50% ¿no? o este un 40% de mujeres en el cabildo porque si no este no pasa ¿no? sus documentos no pasan y entonces son rechazados entonces más bien también creo que también es importante como ver también la manera de cómo lo están tomando las comunidades ¿no? esta participación política de las mujeres y justo también como las mujeres lo están asumiendo ¿no? como bien comentaban esto implica muchas cuestiones ¿no? o sea entre los más fuertes que ha habido dentro de las comunidades justamente son como los chismes ¿no? que las mujeres han decidido ¿sabes qué? prefiero no participar porque estoy priorizando mi familia porque luego quién sabe qué va a pasar o o sea hay como varias expectativas más negativas que positivas otra parte es que cuando las mujeres llegan a la participación pues aceptan el cargo pero realmente dentro del cabildo si está ejerciendo esta participación ¿a qué me refiero? si está siendo escuchada si las decisiones este si sus decisiones también son tomadas en cuenta o simplemente por reglamento lo está cumpliendo entonces creo que también es muy importante como esta parte también de reforzar o sea impulsar justamente la participación política pero también reforzarla ¿no? que creo que eso es lo que también este hace falta y justo como también nosotras así como nos encontramos ahora ¿cómo podemos hacer esta red? ¿cómo podemos reunirnos? y cómo podemos justamente crear materiales hacer difusión sobre esta parte dentro de las comunidades mismas pero justo también con las instituciones con servidores públicos que creo que también allí hay como este otro reto ¿no? o sea cómo las decisiones de las mujeres puedan ser escuchadas cuando justamente se hablan estos temas de decisiones sociales políticas hasta económicas entonces por ahí más o menos va mi participación y pues agradecer a todas a cada una de ustedes por el espacio gracias creo que por ahí tenemos la participación de Erika que la está pidiendo si gustas Erika adelante sí muchas gracias buen día a todas voy a prender tantito mi cámara aunque a veces nos falle creo que se distorsiona con la cámara bueno pues yo pues que somos ahí varias compañeras en Radio Chilate desde Ayutla de los libres un gobierno ahí pues está un gobierno por este sistema normativo propio y pues desde la radio hemos hecho ahí pues una campaña no y justo creo que varias aquí compañeras pues hemos hecho esa esa reflexión no de que tenemos que hacer pues justo esta incidencia y este tejido con otras para hablar del tema de Chilate pues hemos ahí hecho incidencia pues con compañeros con compañeras de otras organizaciones nos hemos dado como a la tarea de que esta campaña de la participación política de las mujeres desde las comunidades pues justo íbamos de comunidad en comunidad pues ahí compartiendo compartiendo justo esta experiencia de que estando las mujeres en esos espacios de decisión en estos gobiernos los verdaderos avances que existen para animar a las otras a que sigan participando si bien hemos todas hecho esa reflexión de las dificultades y de todo lo que se que se atraviesa pero bueno desde la radio hemos hecho una campaña no desde la para la participación política comunitaria de las mujeres animarlas a seguir no es fácil creo que no hay la varita mágica creo que cada territorio va justo tejiendo estas estrategias que se van modificando también al contexto para pues poder garantizar que las mujeres estén participando muchas tal vez no tengamos la decisión de participar pero sí de compartir las herramientas de abrir ese camino para otras compañeras y que bueno que exista este espacio para intercambiar sobre toda pues esas experiencias que nos puedan servir o nos puedan animar para seguir en este trabajo yo de verdad agradezco mucho las ponencias la participación de todas las compañeras espero mañana estar puntualita ahorita ya tengo que salir a otra reunión pero pues muchas gracias por todas las experiencias y sí muchas gracias si nos comparten sus presentaciones muy amable Erika pues continuamos gracias mañana tenemos una nueva cita a las 10 de la mañana ¿hay alguna otra participación que quisieran aportar? me parece que ya no las hay no sé si el compañero de radio cultural estipa pudo retomar su participación yo me fui un poco se me desconectó la compu pero este creo que no ¿verdad? entonces por ahí Susana dejó el correo ¿verdad? dejó el correo lo puede repetir por favor o se los puede mencionar para que cualquier cosa que se puedan poner en contacto con ustedes claro sí puse nuestro correo es yolpakilis este yolpakilis así como está también aquí en mi nombre nada más todo con minúscula hace este yolpakilis a.c así sería arroba gmail.com entonces para cualquier cosa estamos en contacto y yo nada más quería así rapidamente si este dar este reforzar lo que dijeron las últimas dos compañeras uno en cuanto a la importancia de la lengua este a lo mejor de repente no lo decimos porque ya se nos hace como que pues así debe de ser pero sí todos estos procesos pues son a partir de la propia lengua indígena de la región y que la radio pues también nos apoya mucho en eso la mayoría de bueno en nuestra organización por ejemplo participan compañeras que también hablan la lengua materna pero cuando algunas que no la hablamos pues la radio es muy importante para que pueda difundir nuestros mensajes en lengua materna y la otra es esta parte de adecuarse al contexto efectivamente yo creo que cada región tiene sus propias particularidades sus propios procesos que por lo tanto el impulso a la participación política pues debe ser de acuerdo a esa situación gracias y otra cosita la importancia de las radios y la importancia siempre de un grupo de un equipo que esté incentivando como nos dijo la compañera anterior apoyando porque pues es bien difícil ya todas ustedes saben de las dificultades que existen con la participación política de mujeres indígenas entonces si tener un grupo de referencia un grupo que esté apoyando esa participación pues es fundamental porque solas está muy muy difícil entonces pues gracias también por su labor en eso a todas las radios gracias marta de esta manera vamos a comenzar a dar cierre a la sesión de hoy pues muchísimas gracias de parte de la sandía de la voladora de ojo de agua y de la unidad de de género y no discriminación del INE apreciamos mucho esta aportación la presentación que nos compartieron las compañeras vamos a ver la manera de compartírselas a través del chat también queremos compartirles unos programas ya producidos que son de media hora y que bueno queremos encontrar la manera para saber quiénes cuándo y cómo pudieran transmitirla a través de sus espacios también tenemos la guía y Susana Marta preguntarle si les interesaría sumarse a este chat nacional de nuestras voces cuentan para que digo además de que hoy pudimos disfrutar de su experiencia y de su palabra pues que puedan también aportarnos muchísimo más material del que ustedes han generado y que las compañeras puedan también dar mayor difusión del mismo por supuesto ya me pongo de acuerdo con Susana para que me pueda compartir su contacto Marta y que la sumemos también y pues nada más anunciarles que el día de mañana nos acompañan otras dos compañeras también para poder compartirnos su palabra y su experiencia vamos a tener como invitada Elizabeth Olvera ella nos va a hablar sobre violencia política contra las mujeres indígenas y afromexicanas en razón de género esta sesión comienza a las 10 de la mañana y a las 11 tenemos a la activista afromexicana Mijane Jiménez Salinas y que bueno nos van a estar acompañando el día de mañana a lo mejor no todos nos escucharon desde un inicio desafortunadamente no contamos hoy con la participación de la compañera Zenaida Pérez está un poquito delicada de salud y recuperándose le mandamos todas las buenas vibras pues para que pueda recuperarse y vamos a ver la posibilidad de que para la próxima semana extraordinariamente pues podamos reagendar esa capacitación de la compañera y si no bueno pues estaremos ahí en el chat y a través del correo pues informando sobre cuándo estaríamos reponiendo o retomando esta capacitación les agradezco mucho a todas a todos a Dani gracias por la asistencia y el acompañamiento este material como saben ustedes lo estamos grabando para posteriormente subirlo al canal de Vimeo de la Zandia Digital y que podamos tenerlo de consulta pues no me resta más que desearles un excelente día mandarles un abrazo a la distancia y deseando que tengan una excelente tarde vale seguimos en contacto y muchas gracias